Bueno, secretario, al grano frente al tema de los camiones, ¿qué es lo que espera el distrito? ¿Cuál es el proceso que sigue ahora, después de que llegue este primer lote a Bogotá? El distrito hasta ahora no ha pagado un solo peso por esos camiones. Una vez se han entregado en Bogotá operativos, funcionando plenamente, empieza a correr el contrato de arrendamiento y se paga una vez se haya vencido el primer mes. ¿Tienen pruebas, una nueva prueba técnico-mecánica, hay pruebas en el relleno sanitario, ¿qué viene para esos vehículos? Sí, tienen que hacer una prueba de funcionamiento completa, tanto la técnico-mecánica como la prueba de recolección de residuos, compactación y entrada al relleno. ¿Se espera que cuando empiecen a operar ya en la ciudad? ¿Cuántos días? Eso debe cumplirse entre hoy y mañana, tiene que ser muy rápido. ¿Es verdad que estos vehículos van a tener que utilizar combustible que se les echa a los articulados? No conozco esa precisión técnica, sé que son vehículos de ACPM. ¿En total cuántos camiones deben, o sea, cuando ya llegaron los primeros 10, falta uno? ¿En total cuántos compactadores son y en cuánto tiempo? Tienen que llegar 60 vehículos a Bogotá, han llegado 10, esperemos que el contratista cumpla con los plazos previstos en el documento contractual. El contratista se le había dado un plazo hasta este sábado, pero los vehículos apenas llegaron ayer, ¿qué pasa ahí? ¿Alguna solución? No conozco el cronograma, pero el contrato tiene un cronograma preciso de entrega en Bogotá. Solamente cuando se cumpla el primer mes de operación efectiva de un vehículo de estos compactadores en Bogotá, se empieza a pagar el canon de arrendamiento. Hasta el momento el distrito no ha pagado un solo peso por concepto de esos compactadores. ¿Qué pasa si de pronto alguno de estos compactadores o todos los compactadores de pronto no pasan esa nueva revisión acá, secretario? ¿Qué sucede? No, no se inicia el pago y caben sanciones si no hay cumplimiento dentro de los plazos previstos. ¿El incidro tuvo que pagar alguna póliza de seguro para traer esos carros hasta acá? No, la póliza la ha pagado el contratista a favor del distrito. Tenemos una póliza de garantía de un 30% del valor del contrato, una póliza que garantiza el cumplimiento del contrato y otro amparo adicional de calidad y correcto funcionamiento de los equipos por un 30% también del valor del contrato. Todo esto garantizado por una póliza debidamente expedida por una compañía de seguros habilitada en Colombia. ¿La administración ya ha evaluado qué ganancias se tiene arrendando estos carros con respecto al trabajo que hacían a TESA los operadores? Sí, el alcalde Gustavo Petro en una rueda de prensa que dio el día sábado explicó cómo estos compactadores alquilados van a permitir que se reduzcan los costos para los bogotanos y van a finalmente a terminar en una reducción de tarifas que está estudiándose técnicamente en este momento. El nuevo esquema de basura, ¿cuánto le ha costado al distrito a la fecha? Esa pregunta técnica hay que formularse a la UAES y a la empresa de acueductos que manejan las cifras exactas. Pero en cualquier caso yo creo que lo que se ha logrado va a implicar una rebaja sustancial para los bogotanos en las tarifas. Si no se hubiera hecho todo este proceso, los usuarios de Bogotá habrían quedado de manera permanente, es decir, ilimitada, en manos de operadores privados que aspiraban a regular por sí mismos el mercado. Entonces, ¿cómo me diría el distrito el tema de las basuras? ¿Por cocinas como lo venían haciendo los otros operadores? Sí, eso hay unas reglas de la CRA, eso no lo dicta el distrito. La CRA dicta unas reglas sobre cómo se fija la tarifa, lo que pasa es que hay unos rangos y nosotros podemos movernos en ese rango y vamos a movernos hacia abajo. El presidente Santos siempre ha estado en un ánimo de colaboración, de coordinación y de armonía con el distrito capital y en particular con el alcalde Petro. Y nosotros somos los primeros en reconocer ese ánimo y esa voluntad concreta y efectiva del presidente de colaborar con este gobierno y con la ciudad.